Bendiciones para todos ustedes, gracias por acompañarnos en este su programa Pastores con Olor a Ovejas. Hoy uno de nuestros pastores va a compartir con nosotros en este tiempo que la liturgia nos prepara para otro tiempo fuerte, el Adviento que nos prepara para la Navidad. Hoy estará con nosotros Monseñor Amable que va a introducirnos en lo que la liturgia nos llevará todo este tiempo a preparar nuestro corazón para recibir de nuevo a ese niño que aunque estará en un pesebre que será hecho, fabricado por nosotros, pero realmente donde debe nacer es en el pesebre de nuestro corazón. Sean bienvenidos todos ustedes y disfruten de este contenido del día de hoy. Queridos hermanos, gracias por acompañarnos y pasamos enseguida a darle la bienvenida a nuestro conductor, nuestro pastor que hoy nos acompaña en este programa, Monseñor José Amable Durán. Monseñor, bienvenido. Gracias, Giovanni. Es siempre una alegría estar participando en este programa, Pastores con Olor a Ovejas, porque eso es lo que estamos llamados a hacer, pastores que acompañan a su pueblo, como dice el Papa Francisco, a veces vamos delante marcando un poco la dirección, otras veces cuando hay ovejas que ya saben el camino, dice el Papa, pues uno simplemente acompaña y va ahí como auxiliando, ayudando y otras veces vamos detrás simplemente cuidando, protegiendo, evitando que se metan errores que algunas veces se meten también en la comunidad si uno se descuida. Así es, y este programa que lo preparan los pastores para nosotros las ovejas, pues hoy hay un pastor y una oveja, estará conduciéndolos a todos ustedes por este maravilloso tiempo que la iglesia nos da inicio, que es el tiempo del Adviento, pero Monseñor, ¿cómo va la Vicaría Norte que usted lleva ahí adelante? Bueno, así rápidamente, aunque ahorita Giovanni vamos a tener un espacio para hablarle de las actividades, pero bueno, es una Vicaría que va caminando, bastante grande, con tres zonas pastorales, con una gran diversidad, podríamos decir, cada parroquia, cada zona es distinta con su realidad, ya nos estamos preparando para la planificación a nivel vicarial, y también hemos tenido una serie de actividades que ahorita les vamos a hablar un poco más. Te creemos, Monseñor, que es solo Villa Mella, pero ahí está Sabana Perdida, ahí está también La Victoria. Están Los Guaricanos, que es una inmensidad, hay unas urbanizaciones también ahí del otro lado de la Jacobo Mazluta, que está creciendo inmensamente toda esa parte. Bueno, un saludo a todos los que nos siguen desde esas zonas, aquí está su pastor con el que vamos a compartir, y bueno, Monseñor, para adentrarnos en este tiempo, en este primer domingo de Adviento, vamos a hacerlo leyendo el Evangelio que la Iglesia nos propone en la liturgia para este primer domingo, y este Evangelio está tomado del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, los versos 37 al 44. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, cuando venga el Hijo del Hombre, pasará como en tiempo de Noé. Antes del diluvio, la gente comía y bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca, y cuando menos lo esperaban, llegó el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. Dos mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de la casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso, estad vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio es siempre rico en imágenes, en enseñanza. Hoy Jesús nos dice que cuando venga el Hijo del Hombre, la humanidad seguirá distraída, casándose, comiendo, divirtiéndose, sobre todo si no estamos atentos a la palabra del Señor, si no estamos en vela. ¿Y cuánto se aplica esta palabra, Giovanni, hoy al mundo en que estamos viviendo? El Papa mismo ha llamado a los jóvenes a no ser esclavos del celular, sino a ser jóvenes que están despiertos, que se levantan, que se empoderan de la realidad, que no se dejan dormir por este mundo del entretenimiento, de la vanidad, de esta avalancha de imágenes, de palabras, de ruidos, eso que nos, podríamos decir, que nos adormece y que no nos ayuda a comprometernos con algo serio en la vida. El joven que no tiene una meta clara, que no tiene unos objetivos claros y que se empeña y trabaja y sabe también, tiene dominio de sí, sabe manejar el tiempo con el cual usa su celular y para qué lo usa y no solamente el celular, sino todas las distracciones que tenemos hoy de música, de conciertos, de cine, en fin, el mundo del entretenimiento. Y es una llamada para ti, joven, y también para ti, padre de familia, sobre todo saber sacar espacio también en la familia para que en el momento de la comida, que es el momento del encuentro, que se aproveche ese espacio para compartir, para conocernos, para dialogar, porque da pena que a veces hay familia que aún en ese espacio no lo respetan, si es que comen juntos también, porque es otra realidad, ¿verdad? Jesús nos dice, bueno, pues miren, cuando venga el Hijo del Hombre va a ser así y solo los que estén despiertos, por eso la llamada, estén despiertos, estén vigilantes, el vigilante siempre está en atención, siempre tiene los oídos abiertos y los ojos abiertos para ver lo que hay, para ver lo que me hace daño, lo que no me ayuda a construir seriamente mi proyecto personal, mi proyecto familiar, mi proyecto también comunitario. A mí me sorprende, Monseñor, porque Jesús dice aquí, dice, pasará, lo asevera. Dice, cuando venga el día final, pasará como en el tiempo de Noé, porque mucha gente piensa, bueno, ya Jesús invalidó el Antiguo Testamento y aquí Él está diciendo, el escenario que pasaba con Noé y lo aclara, dice, la gente comía y bebía y se casaba, esa era la cotidianidad normal, pero se desintegraron, se volvieron inmorales y vino todo el tema de Noé, donde Dios hace una creación nueva, pues Jesús está diciéndonos en este primer domingo de Adviento, donde debemos tener esta actitud, que estemos, y usa una imagen que los dominicanos, Monseñor, en este tiempo lo estamos entendiendo muy claro, lo de un ladrón en la noche. Monseñor, los otros días había un ladrón que se fue en mi barrio, fue saltando de techo en techo y en la noche los perros empezaron a ladrar y todos los vecinos nos levantamos a ver en la casa de quién el ladrón entraba y estábamos muy tensos realmente. Ahora yo comprendo perfectamente con esa imagen, como dice aquí, miren, si el dueño de la casa supiera que ahora viene el ladrón, estaría preparado para que no le roben y el Señor nos remite a una actitud parecida, porque se nos va la guagua y nos ponemos en otra cosa y se nos olvida que va a venir el Señor. Requiere estar en vigilancia, requiere un esfuerzo, Jován. Exacto. Y el Señor nos dice, será como un ladrón en la noche, es decir, será de manera sorpresiva hasta cierto punto. O sea, que puede ser en cualquier momento, en cualquier noche. En cualquier momento, en cualquier día. Así como la muerte, uno no sabe la muerte a nivel individual, no sabemos cuándo será, cuándo va a ser. Y por tanto, pues, y eso lo hace el Señor no porque entra, como dicen, una especie de juego con nosotros, no. Es que el Señor no quiere meternos miedo, sino que nos quiere preparados. Siempre el Señor lo que nos invita es a mantenernos en la verdad, y su palabra es la verdad, a mantenernos libres, libres de tantas cosas que nos atan. Y esa es justamente la vigilancia de estar preparados, no es otra cosa. Y no, y mire cómo dice el Monseñor, que estarándose en el campo, uno va a ser dejado. O sea, ok, uno se va. ¿Y quién es tomado y quién es dejado? Ay, papá. Eso solo Dios lo sabe, porque solo Él es el dueño de la vida, y solo Él tiene, podríamos decir, plena potestad para hacer lo que considere que es, podríamos decir, lo correcto en cada momento. A Él debemos la vida, debemos todo, debemos todos los cuantos tenemos. Qué importante es entonces hacer caso a esta palabra de Dios, hacer caso. Y no distraernos en tantas cosas que nos llaman, a mantener la vigilancia, aunque nos cueste un poco de esfuerzo, porque sin esfuerzo no se logra nada. Entonces, el Evangelio me pide este esfuerzo, pero tiene su premio, tiene su mérito, tiene su mérito. En Jesucristo ningún esfuerzo es, podríamos decir, termina en nada, sino que todo esfuerzo tiene un premio, tiene una realización. El primero que sale ganando, manteniéndome vigilante, soy yo, porque no me dejo esclavizar, soy dueño de mí mismo, tengo dominio de mi tiempo, de lo que elijo, de la... O sea, vivo en esa libertad. Pero primero para ello tengo yo que entender que esta palabra es una palabra que libera, que es la verdad y que es la vida. Si yo no lo entiendo así, entonces, ¿verdad?, ya seré bandera de cualquier viento, como decía, dice Monseñor Freddy Breton en uno de sus libros, bandera de cualquier viento. Y qué pena sería que uno, pues, en el momento que el Señor te llame y luego que uno se presente, ¿verdad?, con las manos vacías porque se distrajo, porque se dejó esclavizar, porque no tomó la vida en serio. Bueno, Monseñor, lo que tenemos que hacer con este primer, este evangelio, este primer domingo de Adviento, es remitirnos a Noé. Si estamos viviendo las situaciones que vivieron la gente antes de entrar ahí, pues nosotros podemos pasar lo mismo. Gracias por motivar, Monseñor, que también podamos leer este evangelio y escucharlo en las misas de este primer domingo. Vámonos a una primera pausa y volvemos en breve. Vámonos a una primera pausa y volvemos en breve. pastores con olor a ovejas, hoy con Monseñor Amable Durán Tineo, obispo auxiliar de esta arquidiócesis de Santo Domingo y vicario territorial episcopal de la Vicaría Norte. Monseñor, empieza el Adviento. Mucha gente se queda desubicado, se sitúa en las fiestas navideñas comerciales, pero la iglesia nos está preparando con este tiempo litúrgico como un tiempo fuerte, un tiempo que parece una pequeña cuaresma también, el color litúrgico de hecho es el morado igual. Así es. Y entonces, ¿cómo nos adentramos, Monseñor, en este tiempo? Vamos a guiar a nuestros televidentes a cómo entrar en el tiempo de Adviento 2022. Bien, el acontecimiento de Cristo es una realidad tan grande que se llevó siglos preparar ese acontecimiento. Es Dios que se hace hombre. Este misterio que desborda totalmente nuestros límites de comprensión. Por eso, todo el Antiguo Testamento, Giovanni, lo podríamos considerar como un Adviento remoto. Así como el matrimonio, como dice el Papa San Juan Pablo II, en la Familiaris Consortium, que el matrimonio tiene dos preparaciones, una remota, que es la formación que tú tienes en tu familia, donde aprendes los valores humanos, cristianos, y te prepara. Y una preparación próxima, que ya es cuando te prepara para el matrimonio, los cursos, busca tu novia, busca tu... y arreglan todo lo del matrimonio. Pues algo así parece con la encarnación de Jesucristo, que es la verdadera alianza de Dios con los hombres. El Antiguo Testamento es toda una preparación, y ahorita lo veíamos en el Evangelio. Tú decías, no es que ha quedado superado el Antiguo, sino que ha quedado reintegrado, redimensionado en Jesucristo, de quien ya toda esa palabra, todos los profetas, todos los reyes, encarnaron un aspecto de la vida de Jesús, y en ese sentido también fueron, en sus palabras, en sus gestos, en sus personas, anuncio del que había de venir. Entonces, esta preparación remota es todo el Antiguo Testamento, como estamos diciendo. Pero ya en la preparación más próxima, se destacan tres personajes. Ahí está el profeta Isaías. Y de verdad que el profeta, el libro del profeta Isaías es como un proto-evangelio, un primer evangelio. Isaías habla de que la Virgen está encinta, ya que hay un anuncio, habla del Emanuel. Está refiriéndose al nacimiento de Jesús. Está refiriéndose a la Virgen. También Isaías habla de que el Espíritu de Dios está sobre mí, un texto que el mismo Jesús se aplica luego, para hablar de su misión. El profeta Isaías tiene los cantos del siervo, donde es como si estuviera viviendo la pasión de Jesucristo, como si la estuviera viendo. Entonces, por eso dicen los padres de la iglesia que Isaías es como un proto-evangelio que ya se refiere casi de una manera explícita a este acontecimiento de Jesucristo en todos sus misterios, el de nacimiento, la vida pública, la muerte y la misma resurrección. Por eso el profeta Isaías es clave en la vida de la iglesia, en la meditación de la palabra y sobre todo en este tiempo de Adviento. Vamos a escuchar a Isaías los domingos de Adviento, una y otra vez. Y el otro personaje también... Bueno, señor, acotar ahí que Isaías fueron cientos de cientos de años antes. No fue que pasó muy cerca de la venida de Jesucristo. Incluso habla que iba a ser descendiente de David, que nacería en Belén. Tantos detalles que, como usted dice, como este hombre tuvo una visión tan certera. Y estos cantos del siervo de Yahvé que usted menciona, yo le invito a que usted ponga una música clásica y se ponga unos audífonos y lea los cánticos del siervo. Es difícil que no llore. Porque es con tantos detalles sobre lo que iba a padecer que por eso Jesús le dice con tanta propiedad a Pedro que se tienen que cumplir las escrituras. Así que aquí hay una invitación muy importante que Monseñor está haciendo que en estos cuatro domingos de Adviento escuchemos que van a proclamarnos lecturas tomadas de Isaías. Porque se nos pasa Monseñor la lectura y no la oímos a veces. No la escuchamos. Por eso es que es importante la humilidad también. Porque viene como a refrescar, a actualizar. Ese mensaje que muchas veces nos entra por aquí y nos sale por aquí. De ahí la llamada, ¿verdad? A cada uno de ustedes que nos ven. A mirar las lecturas de cada día, pero sobre todo de cada domingo. Y que leamos sobre el profeta Isaías. Ya tenemos bibliotecas enteras en nuestras manos. Y ahora que se leen en los celulares. Por eso, porque así como el celular a veces nos distrae, el celular también tiene muchísimas cosas buenas. Sí, sí, sí. Todo depende del uso en que le demos. Entonces, profundizar un poco más en Isaías. Ese es el primer personaje. Vamos al segundo. Como profeta del Adviento. El segundo es Juan. Juan el Bautista. El Bautista, el más grande entre los nacidos de mujer, dice Jesús. Que no es poco decir, a Juan se le celebran dos días en la iglesia. Cosa que a pocos santos, yo solo conozco dos, que se le celebra el nacimiento y la muerte. Que es a la Virgen María y a Juan. Hablando de santos, porque ya Jesús no entra dentro de esa realidad, ¿verdad? Pero Juan es un hombre tan grande, tiene una misión tan específica, que desde los pies hasta la cabeza, Juan es profeta. Es profeta porque ya desde el vientre de la madre, el que le anuncia a Isabel que está ante la presencia del Señor, es Juan. Le remueve las entrañas. Sí, le remueve las entrañas. Y ella habrá dicho, ah, ahí es que sale esa frase, ¿cómo es que la madre del Señor viene a mí? Porque el niño ha saltado de gozo, enseguida te vio. Pero además porque él también ha sido concebido de manera misteriosa. Milagrosa. Milagrosa. Y no fue concebido de una manera común y corriente, ¿no? Ese hombre es un hombre que tiene una particularidad en la historia de la salvación. Muy precisa. Y por eso, como decía, desde su nacimiento hasta su martirio, desde su concepción hasta su martirio, Juan es profeta. Y Juan, sobre todo, en el tiempo de Adviento, lo que llama es a la conversión. A la conversión, que es un elemento fundamental, ya tú lo apuntabas ahorita. Por eso el Adviento también tiene esa tónica penitencial. O sea, porque es un tiempo también de yo prepararme, de hacer un alto en el camino. Así como uno su casa tiene tiempo que la limpia de una manera más profunda. Entonces, la casa del Señor que soy yo, es un tiempo que el Señor te lo pone ahí. Te dice, mira, mi hijo, revísate un chin mejor. Mira a más profundidad tu realidad, tu conciencia. Y confiesa tus pecados para que celebres una Navidad con más alegría, con más gozo. El que no le gustó eso, Monseñor, fue Herode, porque él le hizo una corrección muy fuerte que le costó la cabeza. Juan no jugaba. Lo que Juan vivió ahí, y además su propio primo, que era Jesús, porque eran primos. Hay que acordarse que Isabel y María eran primas. Pero Jesús dice, no ha nacido uno de mujer como Juan. O sea, mire qué piropo le echa él a Juan, que no hay uno nacido de mujer como Juan. Pero además fue la misma señal que le dio el ángel a María. Cuando María le preguntó, ¿y cómo puede ser eso? Dice, el ángel, mira, Isabel, es tu prima, es una mujer estéril, casada con un viejo. Podríamos decir, todas las realidades se oponen, son las imposibilidades humanas. Sin embargo, está encinta. Porque para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. El ángel no le dio un discurso teológico, no le dio un tratado teológico, le mandó un signo. Le dio prueba. Le dio un signo exactamente irrefutable. Y ahora Isabel, con esta efusión del espíritu que recibe, y esas palabras inspiradas por el espíritu le confirman a María las obras de Dios en ella. ¿Cómo he merecido yo que venga hasta mí la madre de mi Señor? Lo que hemos hecho es el recorrido hasta Aincarén, que se llama la tierra. Tiene una similitud con lo que David hizo con el arca, es por las mismas montañas. Ahí es que uno entiende lo que hizo la Virgen y dice que se fue prontamente. O sea, desde que recibe el anuncio del ángel Gabriel, queda embarazada. Y dice, prontamente salió donde su prima, habrá tardado una o dos semanas. Cuando la Virgen llega donde Isabel, tenía dos o tres semanas de embarazo, no se le veía ni la barriga. Y ahí es que entonces se da que Isabel hace ese cántico. Y María entonces proclama el magnífico. Ay, monseñor, bueno, la verdad es que el segundo personaje que usted nos dice ahora es fantástico. Vámonos con el tercero. El tercero es la Virgen María. Ay, Dios. Que dicho sea de paso, María no va donde Isabel a comprobar lo que el ángel le había dicho. No, no va eso. Porque ya María había dado fe a la palabra de Dios. Claro. Pero naturalmente ahora Isabel, con toda esta alegría, este gozo que estas dos mujeres, pues, a partir de esa experiencia de Dios viven, por supuesto que fue un confirmar toda esa historia de salvación que Dios había ya iniciado con una y con otra. María entonces es la tercera, el tercer personaje, la tercera figura fundamental del tiempo de Adviento. Y sobre todo por todos estos elementos de su fe, de su esperanza. María nunca cedió en su fe. María nunca cedió en su esperanza. Incluso hay un canto muy bonito que dice, Madre de los creyentes que siempre fuiste fiel, dame tu confianza, dame tu fe. María triunfó y hoy la celebramos como la más grande mujer en la historia porque tuvo una fe inquebrantable, una esperanza firme, una caridad a toda prueba. De ahí que María como mujer del Adviento, como esa tercera figura fundamental de la que nace el mismo Señor, ¿verdad? La iglesia nos la presenta como un paradigma, como un ejemplo, como un modelo de lo que es la iglesia misma. Que es madre porque nos engendra también en el bautismo, es maestra porque nos enseña, nos educa con la palabra del Señor. María es primera discípula, primera no en cuanto al tiempo, primera en cuanto a la perfección en que abrazó la palabra de Dios. Y María estaba muy expectante, conocía bien las sagradas escrituras. María dice en las tradiciones eran de las Anahuim, que sabía que de una virgen nacería el Mesías y los tiempos, los judíos lo llevaban calculado, ya se estaban dando cuenta que ya venía el Mesías. Entonces María estaba, qué bueno que usted la pone como esta figura, expectante pero a un nivel altísimo porque ya los tiempos se cumplirían y muchas de las vírgenes de Israel le pedían al Señor, ay si fuera yo que de mí naciera el Mesías. Por eso cuando el ángel ya le propone, ya María sabía. Y también sabía lo de su prima porque ya se había corrido la noticia. Así que como usted dice, ella fue a que se diera esa alegría que ella expresa en el Magnífico. Y finalmente, Monseñor, por eso la iglesia últimamente la ha llamado madre de la iglesia. María es madre de la iglesia. Con toda razón, madre de Cristo. Y si la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, del cual Él es la cabeza, entonces es madre de toda la iglesia. Y porque Jesucristo realmente vive por el Espíritu y por la fe en cada cristiano. Bueno, gracias Monseñor por estas palabras y estas tres imágenes. Vámonos a una breve pausa y estaremos de vuelta en pocos minutos. Vámonos a una breve pausa y estaremos de vuelta en pocos minutos. Pastores con olor a ovejas es un espacio también de reflexión y también de formación. Qué bueno que nuestra iglesia nos forma a través del magisterio. Y hoy, como señor José Amable Durán, podemos compartir parte también de este magisterio. El Papa Francisco, en su encíclica Fratelli Tutti, pues tiene unas líneas que nos ayudan también a adentrarnos en este adviento, Monseñor, con tres conceptos en esta ruta de la esperanza que él pone ahí, sobre una imagen práctica de un hombre que ayuda a un desvalido. Entonces, el Papa nos presenta estas tres palabras. Uno es la mirada, la esperanza y el maranata. Así que, Monseñor, vamos a desarrollar un poco estas tres palabras que aparecen aquí en Fratelli Tutti. Creo que antes de entrar en esa materia, Giovanni, conviene valorar el regalo que Dios ha hecho a la iglesia en la persona del Santo Padre, Papa Francisco. De verdad que es un profeta de nuestro tiempo, sobre todo con esas grandes encíclicas. Laudato sí, que tú eres un apasionado y casi un especialista en laudato sí. Me he hecho un laudatólogo. A mí me encanta todo el tema de la creación, Giovanni, porque la creación es la primera revelación de Dios. Por eso la creación entera alaba al Señor y nos habla de la infinitud, de la grandeza, de la belleza, de la sabiduría, de la omnipotencia de Dios. Incluso el autor sagrado habla de la creación poniéndola prácticamente como un gran templo, porque va poniendo cada cosa en su lugar. Y primero que el hombre. Y primero que el hombre y termina en el descanso sabático, es decir, en el culto a Dios. En el descanso, por eso el sábado tiene una dimensión escatológica. Escatológica porque la humanidad entera está llamada a entrar en el descanso de Dios. Por lo menos llamada. Todo el que quiere y vive como hijo de Dios, entrará en ese descanso de Dios. Y luego esta otra encíclica, la Fratelli Tutti, una nota de nuestro tiempo, es esta polarización que está viviendo el mundo de hoy, con tantas guerras, con este dimes y direte, con tantas inmigraciones, con tantas pobrezas, con tantas personas también que manifiestan una riqueza exorbitada, mientras otros padecen en la más triste y profunda miseria. Este individualismo exacerbado, que es una de las notas también del hombre de hoy. Cada uno encerrado en su mundo. Por eso el Papa, como respuesta a todo eso, esta política de hoy, que no es política en el sentido propio de la palabra, que es, podríamos decir, el pensamiento y la práctica encaminada a solucionar los problemas comunes, los problemas que atañen a la dignidad humana, a la consecución del bien común, sino que es politiquería. Que cada político, como dice también, y tú viste o no, en una conferencia que tú andas con una calculadora, mirando a ver los votos que va a conseguir, el oportunismo. No mira el valor, podríamos decir que naturalmente cuesta más, pero que tiene en el fondo mejores y mayores consecuencias que un oportunismo, barato un oportunismo que no lleva a ningún lado. Y luego no cumplir con lo que prometen, porque la gente termina votando por ellos, porque entiende que tendrá la solución a esa palabra que él dice, a la que él mismo le falla luego. Así es, o sea, un mundo donde la palabra ha perdido significado. Entonces, en ese sentido, esa otra encíclica del Papa realmente es un rayo de luz. Y creo que esta presidenta italiana, la que ganó ahora, no me llegue el nombre ahora, lo cierto es que es una mujer convencida de su identidad, identidad como madre, identidad como mujer, identidad como católica. Ojalá todos los políticos puedan también aplicar Fratelli Tutti, porque ahí hay toda una, podemos decir, toda una serie de líneas que pueden ser aplicadas desde lo particular hasta las mismas políticas públicas. Hay que decir, Monseñor, que Fratelli Tutti es una encíclica basada en la parábola del buen samaritano. Hoy pensamos que buen samaritano es una buena persona, pero es que los samaritanos eran enemigos de los judíos. Decir que un samaritano me ayudaba solamente porque era samaritano, el judío rechazaba la ayuda, pero lo grande es que este judío apaleado, robado y asaltado, es ayudado por un enemigo que fue el que terminó ejerciendo con él la verdadera caridad, y por eso el señor, con una pregunta capicúa, le dice, ¿Quién hizo de, cómo se llama? ¿Cuál fue el prójimo? ¿Cuál fue el prójimo? El que hizo del prójimo. Entonces, ahí entendieron, el buen samaritano. Bueno, esa enseñanza que el propio Jesús en el Evangelio nos da, el Papa desarrolla esta encíclica, porque muchos no han entendido esto, ¿qué es lo que el Papa quiere con esta supuesta fraternidad globalizada? No, señores, lo que él está trayendo es lo que el Evangelio dice en ese evento, y pone tres o cuatro personajes que abandonaron a uno, y solo uno que era enemigo ejerce la caridad sobre él, y el Papa lo desarrolla en esta encíclica. Entonces, qué bueno que podamos ver estos puntos sacados de ese texto magisterial social. Es parte de la colección última, pontificia, del magisterio social, que es riquísimo. Laudato sí también, pero Pachen Interris, más todas las demás encíclicas que tenemos en 100 años, monseñor, es una riqueza enorme. Inmensa. Los católicos no tenemos que andar buscando otras cosas, tenemos bibliotecas enteras, tenemos universidades, tenemos una variedad inmensa que ha suscitado el espíritu en movimientos apostólicos, en pastorales, en congregaciones religiosas, qué riqueza, y todos unidos por el mismo espíritu y bajo una misma cabeza. Entonces, esto, naturalmente, tiene que llamar la atención. No es cualquier cosa, no es cualquier fenómeno. A pesar de las debilidades que haya, y sobre todo, la perseverancia a lo largo de siglos, la iglesia sigue ahí, sigue patente, sigue luchando, sigue dando testimonio de la fe, de la verdad de Jesucristo. Pero bueno, vamos a las tres palabras. Esa primera palabra, monseñor, que es la mirada, que es la vuelta a la esperanza. Hoy le falta a mucha gente esa esperanza. Estamos como en unos tiempos tan convulsos, que yo creo que la humanidad lo ha vivido antes. Pero el cristianismo ha estado ahí. Cuando yo pienso que estos sistemas que hoy nos tiranizan, que hoy están estos sistemas ideologizados, como dice el monstruo de la Rosa, no se necesita ya una bomba, te hacen una guerra ideológica que te deshumaniza e igual te destruye. Pues la gente ha perdido la esperanza. Piensan, el mundo se está acabando, ¿a dónde va el mundo? Y ya Roma, Grecia, los mayas, habían destruido a sus propios conciudadanos. Ahora, esos cayeron. Hoy no está Roma, hoy no está Grecia, hoy no están los mayas. Pero el cristianismo está aquí, dos mil años. Porque ha mantenido, monseñor, la esperanza. Exactamente, siempre viva la esperanza. Si nos vamos al evangelio del domingo, la primera tentación atacaba la identidad de Jesucristo. Si eres hijo de Dios. Ay, ay, ay. Y celebrábamos la familia, Giovanni. Y esta época se caracteriza por un ataque terrible, feroz a la familia. Dígamelo a mí, monseñor. Destruye, quiere destruir esos vínculos naturales fundamentales. O sea, quiere una persona desarraigada, sin vínculos humanos. Eso es lo que se quiere hoy, con la ideología de género y con todo este mundo de vanidad, de superficialidad. Y eso prácticamente es una realidad imposible, porque el hombre por naturaleza social, comunitario, no puede vivir sin los demás. No puede vivir sin estas relaciones fraternales. Por eso ha dicho el Papa en esta misma cíclica, que no es posible construir una fraternidad si no nos identificamos como hijos de un mismo padre. Si no entendemos que tenemos un mismo padre, no podemos vivir la fraternidad. Y bueno, vamos a la primera palabra del Papa para el Adviento en esta encíclica Fratelli Tutti. La primera es la mirada, tú lo apuntabas ahorita. La mirada tiene un gran significado. En el Evangelio vemos que al joven rico, dice el Evangelio, que Jesús lo miró y lo amó. En saqueo fijó su mirada en él. La mirada dice muchas cosas de la persona. Revela lo que lleva adentro, si es tristeza, si es alegría, si es dolor. Por eso una madre cuando ve a un hijo como apagado, lo mira en la mirada y dice, ¿a ti te está pasando algo? A ver, cuéntame, ¿qué te está pasando? Mírame a los ojos. Mírame a los ojos. Cuando los padres a uno le decían así, mírame a los ojos y dime. Ay, sí, monseñor. Sí, entonces mirar. El Papa nos invita aquí a tener la mirada de Dios. La mirada de Dios. Y la mirada de Dios es una mirada que no descarta, una mirada compasiva, una mirada de respeto. Ay, como la de Jesús a Pedro. Una mirada que perdona, que acoge. Entonces, qué importante es que miremos en este Adviento como mira Jesús, como mire el Señor. Eso es lo que está diciendo el Papa. Que incluso si damos por ahí una ayudita, una limosna, que no sea para quitarnos a esa persona de encima, sino que le hagamos sentir también con nuestro gesto, con nuestra mirada, que es importante, que vale. Como el Papa dice, cuando le hagas un bien así, dáselo, pero mirándolo a los ojos. Exactamente, exactamente. Porque eso le construye más que la poca ayuda que tú le puedes facilitar. Y bueno, la otra... No, ya hablamos de la esperanza. La esperanza, sí. Y que no se nos vaya, antes de irnos a la otra pausa, esta palabra hebrea, Maranatá, ven Señor Jesús, como un llamado, como un... que sale del corazón y del alma. Así es. Maranatá, ven Señor Jesús. Es un deseo de cada cristiano. Y Jesús nos lo... lo ha puesto en el Padre Nuestro para que los roguemos. Venga a nosotros tu reino. Cuando llegue el reino, llega Jesús, porque Jesús es el reino. Jesús es ese reino, el que instaura ese reino de amor, de justicia, de paz, de paz. Y eso es lo que queremos. Pero para ello, naturalmente, necesitamos darle entrada, darle acogida al Señor, dejarme iluminar por Él, dejarme guiar por Él. Decirle, Señor, aquí está mi vida. Ven, tómala, poseela. Que tú seas el rey, el Señor de mi familia, de mi hogar. Ven, Señor Jesús. Así es. Y por eso el Papa en esta encíclica dice que el Adviento es el tiempo para hacer memoria, acordarnos de la cercanía del Dios que ha descendido hasta nosotros. Ya ustedes saben, queridos hermanos, ese es el tiempo que la iglesia nos va a hacer vivir a partir de este primer domingo de Adviento. Y estas palabras de Fratelli Tutti, ojalá puedan muchos leer este texto, búsquenlo aunque sea en el celular, en un PDF, en donde lo encuentren. Y se va a encontrar con estos conceptos del Adviento que estamos preparando en este programa especial de este tiempo de Adviento. Esto es Pastores con Olor a Ovejas y venimos en breve. Gracias por continuar con nosotros en este espacio Pastores con Olor a Ovejas. Y tengo, Monseñor, aquí, bueno, las actividades, llegamos el momento para poder compartir con nuestros televidentes. Y yo con esto me gusta responderle a lo que dicen, ¿y qué está haciendo la iglesia? Miren, señores, yo creo que son tantas que tengo aquí que yo no sé si nos va a dar el tiempo de alguna de las actividades también en las que usted participó, Monseñor. Sí, pues justamente tuvimos la toma de posesión del padre Faustino Plasencio, que hasta entonces fue el párroco de la Parroquia Santo Cristo de los Milagros de Vallaguan, allí en el santuario. Ahora ha sido trasladado a la parroquia San Antonio de la Victoria de nuestra Vicaría Territorial Norte. Y ahí les decía a los hermanos y hermanas que incluso vinieron de allí de Vallaguan a traerle un gesto muy bonito, un gesto de comunión, de sinodalidad, que en la iglesia nadie está por su cuenta, Giovanni. Esto es lo bueno. El sacerdote se rige por una doble potestad, una potestad de orden que le capacita para celebrar los sacramentos y ejercer la misión que le corresponde a la iglesia, pero también hay una potestad de jurisdicción. El padre Faustino no llegó allí, aquí estoy yo, no abrió un templo y dijo, aquí yo me erijo como batuta y constitución. No, llega enviado, llega con una autoridad que le da el arzobispo como pastor de la iglesia diosesana, arquidiosesana. Y por eso una toma de posesión donde se le entrega la llave de las puertas, la llave signo de autoridad, donde se le entrega la pila bautismal, donde van a engendrar nuevos cristianos, porque la iglesia es madre. Cada vez que hay un niño que se bautiza, la iglesia está engendrando un hijo nuevo para la iglesia. Se le entrega el confesionario, porque después del bautismo el hombre puede perder, el cristiano pierde su condición, su dignidad de cristiano, y por eso pierde la herencia como el hijo propio. En el confesionario, el sacerdote como el padre, con la misericordia de Dios padre, nuevamente por la gracia de Dios, por la fuerza del espíritu, regenera a esa persona que se acerca nuevamente a recibir la gracia en el trono de la gracia que es el confesionario. Y lo mismo el altar. Es una ceremonia bellísima con un gran significado. Por eso nuestras felicitaciones al padre Faustino Plasencio y también a toda la comunidad de allí de Sabana, de la Victoria. A ejercer su triple misión, enseñar, santificar y regir. Es un ojalá que todos puedan participar alguna vez, que no falten a la toma de posesión de un sacerdote. Lleva un rito especial y uno se siente, la verdad, muy contento. Nosotros estuvimos cubriendo un par de parroquias en las que Monseñor Osoria hizo esa toma de posesión y la verdad nos sentimos muy bien. Y la comunidad agradece tanto al que sale por todo el tiempo que ejerció como el que llega lo recibe también de manera muy alegre. Eso es lo bonito de la iglesia. Y bueno, Monseñor, recibimos una noticia que para nosotros también nos dio mucha alegría y es que Monseñor Timothy Broglio es el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Mire, Monseñor, yo estoy en la pastoral ecológica. Gracias, Monseñor Timothy, fue él el que me introdujo en la pastoral. Y por mucho tiempo, hizo un trabajo hermosísimo, un hombre sencillo. Pastor muy cercano. Muy cercano, o sea que ni parece, o sea que no es un hombre que se engríe ni por su condición de norteamericano, ni mucho menos denuncio. Estuvo, podríamos decir, como por encima de los demás, sino que un hombre llano, de una cercanía impresionante. Es el obispo castrense en los Estados Unidos. Yo estuve ahí en Washington cuando fue el Papa Benedicto y él me recibió para una entrevista ahí en sus oficinas. Y la verdad es un obispado castrense grande porque las Fuerzas Armadas de Estados Unidos es inmensa. Y bueno, ahora le toca llevar adelante. Tanto que participó él aquí incluso en las reuniones con la Conferencia Episcopal Dominicana. Ahora le toca llevar adelante la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos. Y bueno, fue electo presidente con 138 votos sobre 99. Monseñor que es de la Arquidiócesis de los Servicios Militares. Pertenece, es el arzobispo de Baltimore, que fue, digo, perdón, el arzobispo William Lorry de Baltimore fue elegido vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Norteamérica. Así que oremos por Monseñor Timothy en esta nueva misión que tendrá. Y que, bueno, venga por aquí a visitar a todos los amigos que dejó aquí. De seguro que vendrá. Sí, sí, ya estuvo, estuvo este año. Y le esperamos siempre con los brazos abiertos. Y nos alegramos que un pastor que estuvo aquí, que habla ya muy bien el español, nos hemos encontrado con él en reuniones del CELAN también, pues lleve adelante la iglesia de los Estados Unidos donde tantos latinos y tantos dominicanos hay. También uno de nuestros pastores, Monseñor Freddy Bretón, su excelencia, Monseñor Freddy Bretón. Presidente de la Conferencia del Episcopado, arzobispo de Santiago de los Caballeros. Ha puesto en circulación un libro interesantísimo, Vivir o el arte de innovar. Porque vivir es innovar. Y eso quedó muy patente ahora con todo esto que hemos vivido del COVID. La humanidad entera tuvo que reinventarse. Porque la vida es movimiento, la vida es novedad. Hasta llegar a la novedad total que es ya entrar en la comunión plena con Dios. Entonces, felicitamos a Monseñor Freddy Bretón por este libro que pone al servicio de la comunidad. Bueno, Monseñor, y aquí hay una actividad en la que usted participó también como bispo auxiliar de la arquidiócesis y como vicario de la territorial de Santo Domingo Norte, reuniéndose con el director del IAD, el Instituto Agrario Dominicano, el ingeniero Francisco Guillermo García, para dar seguimiento a las gestiones de los terrenos que se realizan con el objetivo de construir un nuevo cementerio como la sede de la becaría. Sí, estamos dando pasos y pidiéndole al Señor que nos ayude a lograr esas metas. Porque aquí en Santo Domingo tenemos varios cementerios. Tenemos la Puerta del Cielo, tenemos el... El Cristo Redentor. El memorial. El de la Máximo Gómez. Pero, sobre todo, la gente de abajo, los pequeños, los que no tienen mucha posibilidad o ninguna posibilidad, requieren de un lugar digno también que les acoja, donde puedan sepultar a sus familiares y con dignidad como lo merecen. Bueno, todas estas actividades y esta inclusive fueron el pasado 19 de noviembre, que también fue celebrada la Eucaristía por las familias que presidió Monseñor Benito Ángeles, Obispo Auxiliar de Santo Domingo, en la Parroquia San Antonio de Pado. Es una Eucaristía que tradicionalmente se celebra el día antes de celebrar la caminata Un Paso por Mi Familia, donde las familias que organizan la caminata y son invitadas a las familias abiertamente, celebran esta acción de gracias casi a culminación del mes de la familia. Esta Eucaristía celebrada en la Parroquia San Antonio de Pado, pues, precedió, como decía, esta caminata Un Paso por Mi Familia, que finalmente celebramos el pasado domingo 20 de noviembre, Monseñor, todavía me duelen los pies de caminar, pero caminé con alegría. También allá en la Vicaría Territorial Norte tuvimos un encuentro con el Ministro de Interior y Policía, y también la magistrada Sonia y miembros de la policía, sacerdotes, buscando integrar la comunidad en una lucha por la paz y la no violencia. Y realmente fue un encuentro maravilloso. Luego terminamos también con la Eucaristía, incluso muchos pastores evangélicos estuvieron ahí, porque nuestro objetivo es sumarnos, restar, queriendo responder a esta situación de violencia que sobre todo se notó bastante allí en la zona de Villa Mella y que no nos podemos quedar de brazos cruzados. Así que ya hemos iniciado todo un taller de especialización de líderes con tal de llegar a todas las comunidades y barrios y desactivar conflictos que a veces lo que se necesita es que se les escuche, que se les deje una orientación. Hay muchos crímenes que se cometen porque no encuentran a alguien que les escuche, que les aconseje, que les digan que hay otra salida a ese problema. Me gustó, Monseñor, que esta reunión se dio en el templo, Espíritu Santo, ahí, y que todos estos líderes sociales, gubernamentales, junto con usted como obispo y cabeza de esa vicaría, pues ven a una iglesia que se preocupa también por el bienestar de los integrantes que viven en esa demarcación. Yo me imagino que ellos se sintieron acogidos realmente ahí. Sin duda. Y luego también fue celebrada una Eucaristía, creo, al final. Claro, al final terminamos con la Eucaristía, como debe ser, dando gracias a Dios y poniendo en sus manos este proyecto de todos. Bueno, también, Monseñor, fue celebrada en la Vicaría Episcopal Territorial Santo Domingo Oeste la Asamblea de Planificación del año 2023 en el Salón Multiuso del Colegio La Hora de Dios en Buenos Aires de Herrera, donde el vicario, el padre Isaías, hizo una evaluación de los trabajos que fueron planificados para el presente año, y es un momento que están viviendo todas las vicarías y la arquidiócesis, así como a nivel nacional, después del Encuentro Nacional de Pastoral, haciendo sus planificaciones para el 2023. Nosotros la tendremos el sábado 3, o sea, ya tenemos todo organizado, y ahora este fin de semana tendremos también nuestro retiro de Adviento con los agentes de Pastoral, antes de planificar. Por eso, como tú decías ahorita, Giovanni, ¿y qué hace la iglesia? Ah, pues mire, mire aquí todo lo que estamos haciendo. Yo le digo que no nos va a dar el programa para muchas cosas que se quedan. Finalmente, también fue celebrado el 23 de noviembre por parte de la Vicaría Episcopal Familia y Vida, una conferencia sobre ideología de género y la destrucción de la familia, impartida por Sara Winter, ex feminista y ex líder de FEMEN Brasil. Esta chica, ya monseñor, estaba en el lado atacante de la vida, la familia y contra la iglesia, pero es tocada otra mujer, que el Señor la toca y la rescata, como hizo en el Evangelio. Como hizo con Pablo y como hizo con San Francisco y así. No, y con la propia pecadora pública, con Marta. No, con miles y miles. Entonces, Sara Winter, pues anda contando esta experiencia de cuando ella favorecía el aborto y todo lo que hacía y cómo ahora, pues, es una defensora de la vida. Sin pagarle un sueldo. Así es, ahora sin pagarle ningún sueldo. Y bueno, monseñor, vienen varias actividades importantes. Recordar que el 8 de diciembre tenemos el 102 aniversario de la parroquia San Antonio de Padua, donde está nuestro director, el padre Kennedy, ahí en Gascua. Ahí sí rinden esa parroquia, monseñor. Ahí miren, esas hermosas misas por ahí. Un saludo a Luis Peña y a todo el equipo técnico que nos regalan esas transmisiones. Y también el 11 de diciembre, Giovanni, vamos a celebrar el 60 aniversario de Radio ABC. Fiesta en grande, monseñor. Fiesta en grande. Son, es, el 2022 es el año de los 60. De los 60, sí. La conferencia del Episcopado también. Y de la Universidad Católica. Y de la Universidad Católica, así es. Y ahora de ABC, así que tenemos muchos motivos. Todos convocados a esta fiesta, monseñor. Sin duda. Viene Salvador Gómez, que va a estar predicándonos y vamos a tener un encuentro festivo. Y lo que yo siempre digo, qué bueno que la Iglesia Católica en la República Dominicana puede, a través de estos medios, evangelizar. Lo que realmente hacemos no es abrir una emisora de radio y poner música para entretenernos. Es que, además de la música que tenemos ya católica por parte de nuestros ministerios, a propósito también, monseñor, que se celebró una misa el día de Santa Cecilia en la parroquia San Antonio de Padua, donde se inauguró el equipo coordinador de la Pastoral de las Artes. De manera que todos los ministerios y nuestros artistas católicos están integrados en una pastoral para llevar la evangelización. Y culminaremos en diciembre, antes de entrar ya en las fiestas en sí navideñas, con un especial que se llama Cenando con el Niño Jesús. No quiero, monseñor, terminar esta parte sin volver a resaltar que la caminata, un paso por mi familia, ahí hubo un gran reclamo de parte de la Iglesia. Es un reclamo que hicimos las familias que caminamos, y ahí están las imágenes de las miles de personas que caminamos con nuestras familias. El primer reclamo fue caminando. No tuvimos que decir nada, pero nos presentamos ahí. Y varios, incluso artistas seculares, resaltaron que pudimos caminar dando muestra de que nos interesa mantener estos valores en la República Dominicana. Y luego, monseñor, pues ya en la parte de la misa, el reclamo, tanto en la homilía, en los mensajes, y la Pastoral Familia y Vida, que prepara un manifiesto donde vuelven a solicitar otra vez, esta es la caminata 11, pues yo creo que 11 veces que al gobierno haga el Ministerio de la Familia. No, y también señalar, Giovanni, que en todas las dioses se llevó a cabo esta caminata. Exacto. Santiago fue una cosa explosiva también. Sí. Es decir que Barahona, San Juan, La Vega, San Francisco, Puerto Plata, Higüey, San Pedro de Macorís, estuvimos caminando ese día en 11 versiones de Un Paso por mi Familia, en la fiesta de Cristo Rey, resaltamos eso, y fuimos primera plana de todos los periódicos, ese reclamo. Yo creo que la situación está hoy para reclamar que es la familia, como dice el artículo 55 de la Constitución, es el fundamento de la sociedad dominicana. Así es, sin duda. Terminamos, Monseñor, entonces este espacio con la bendición y su mensaje final, Monseñor. Bien, pues vamos a poner una vez más en manos del Señor nuestra nación, nuestra patria, nuestra iglesia, dando gracias al Señor por este momento que nos concede, por darnos la oportunidad también de llegar hasta sus hogares a través de la magia de estos medios y pidiendo al Señor que siga bendiciendo a cada familia, a cada papá, a cada mamá, a cada anciano, a cada joven, cada niño, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén.